¡Mamá! ¡Mira! Ven aquí. ¿Morita? ¿Estás llorando? Me descubriste. Me gusta la familia. Tal vez algún día seas una abuela, Mamut. ¡Mani! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tu hija por fin está madurando. Oye, sé que quieres ir con tus amigos. Y sé que ya empezó el juego de las águilas. ¡Ve a verlo con Diego! De ninguna manera. Sí, mamá. Tendremos nuestro banquete de Pascua juntos. Como familia. ¿Saben? Fue divertido hacer una cacería de huevos. Deberíamos pintar huevos y esconderlos todos los años. ¡Ey! ¿Te digo algo? Tú eres bueno para eso. ¡Ey! ¿Qué te parece esto? ¡El conejo de... Pascua! ¿Qué? ¿Como si fuera un trabajo? Tendría que usar un traje ajustado. ¡Nah! Tu traje de cumpleaños es perfecto. ¡Mami! ¡Conseguí un empleo! ¿Qué tienen que ver los conejos con la Pascua? ¿O con los huevos? ¿O con la pintura? En vez de Pascua se llamará Halloween. Voy a hacer tarjetas de presentación. ¡Soy el conejo de Pascua! ¡Pascua! ¡No, no, no!